Diario de andar en el monasterio del Palancar El puerto de los Castaños está justo a mitad de camino entre Cáceres y Plasencia, en la autovía de La Plata, la A66. Allí te tienes que desviar para llegar a este bucólico lugar. A unos 8 kilómetros de dirección Coria llegamos a la localidad de Pedroso de Asín y muy cerquita de allí se encuentra el monasterio más pequeño del mundo, el convento del Palancar. El patio exterior, el pequeño huerto y el pequeño jardín respetan la escala del resto de dependencias. Una cruz recuerda a uno de los lugares favoritos de San Pedro de Alcántara junto a un pozo, de quien se dice que oraba junto a una higuera del huertecillo. El convento está poblado por cinco hermanos, frailes de la Orden de los Franciscanos y no monjes, y son ellos quienes realizan la visita guiada contando al visitante algunas anécdotas referidas al edificio y a su fundador, que resultan interesantísimas. A mediados del siglo XVI, San Pedro de Alcántara llega a Pedroso de Asín y en 1557 funda este pequeño convento, el convento del Palancar. Junto Arquitectónico y su interior se caracterizan por su simplicidad. Apenas estaba formado por unas celdas con camas de madera donde dormían los frailes. El resto estaba dominado igualmente por la austeridad. La capilla tan solo estaba decorada por algunos mosaicos, mientras que el claustro que nos enseña Fray Guillermo lo protagonizaba en algunas columnas de madera y un patio de luz. Cuentan que Santa Teresa se sorprendió al ver que Fray Pedro de Alcántara dormía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo en la pared. Cabe destacar que el monje medía 1,90 metros por lo que la imagen debía ser impactante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.